No mames, la neta está muy buena Vayan agarrarlo por cuchillo y... Me van a madrear muchachos Hola chicos, ¿cómo están? Que sean bienvenidos a un nuevo video El día de hoy vamos a preparar un rico y sabroso pollo Al estilo pocchuc italiano Nada, nada es cierto Vamos a preparar una sopa de coditos con pollo asado Esta es una receta que ahora sí que le doy crédito a mi mamá, a mi abuelita Les voy a enseñar ahorita los ingredientes Compré lo que es en un pollo a lo largo Tengo aquí mi humilde cocina Aquí tengo mi pollito que lo voy a hacer en esta olla Normalmente yo casi no cocino porque realmente no tengo tiempo Sin embargo hoy como está malo el tiempo Obviamente no puedo salir a trabajar en la moto Pues decidí aprovechar hacer este pequeño video para todos ustedes Para que vean como se hace el caldo de pollo con pollito asado Vamos a romper la bolsa porque pretendo hacer todo el pollo de hecho Porque a mi me gusta mucho comer el pollo ¿Qué? No lo presumir verdad, pero luego sale bien bueno Entonces yo normalmente lo lavo con pura agua Hay mucha gente que lo lava con lo que es limón Pero yo prefiero lavarlo con agua Porque se me hace, no sé, siento que le quito todo Si ven que el pedazo de carne es muy grande Pueden cortarlo, no hay ningún problema Su cuchillo, le sacan pilo Tipo carnicero Ya sea que lo corten a la mitad, que lo corten así como ustedes quieran Si quieren cortar la mitad del hueso Pueden agarrarlo con cuchillo En ese momento, Cell sintió el verdadero terror ¡Aaah! ¡Ja! ¡Vale ochetas! ¡Se cancela! Me van a madrear muchachos Omitamos la parte en la que hay que cortar el hueso del pollo Ya lavamos bien lo que es el pollo Vamos a quitar el exceso de aguita que quedó con sangration Ahorita le vamos a meter agua, por así decirlo, como a la mitad En teoría creo que es hasta que llegue al ras, ¿verdad? Pero, como vamos a hacer sopita Le vamos a poner toda la jarra de agua Lavamos el tomate, cebolla En este momento ya que tenemos el pollo ya en el agua Ya que tenemos los vegetales que vamos a preparar Lo dejamos a un fueguito intermedio Como el pollo todavía tiene grasa Vamos a esperar a que esto empiece a sacar la grasita que va teniendo en el pollito por dentro Que esto se forma en forma de espuma Esta es la sopita que compré de Italpasta Muy buena, ¿eh? Por cierto De hecho me acuerdo que mi mamá me hacía sopitas con esto La verdad, sí ¡Uf! ¡Qué tiempo saqué! Y ahora sí vamos a cortar lo que es la cebolla, el tomate En teoría lo podemos cortar como sea No pasa absolutamente nada Porque como solamente se va a sofreír Pues no pasa absolutamente nada Entonces vamos a proceder a cortar el primer tomate Gabi dice que el cuchillo no se debe de agarrar, ¿sí? Gabi dice que el cuchillo se debe de agarrar en esta posición Pero no me acomodo ¿Ustedes qué opinan? ¿Cómo se agarra el cuchillo? ¿Así? ¿O así? Vamos a echarle unos centavos de aceite de bodega urrera Entonces lo metemos aquí todo Esto también lo metemos aquí Le vamos a echar Las 10 toneladas de cebolla Haciendo la sofreída En este punto Podemos aprovechar Y empezamos a preparar Lo que es el recado rojo Que el recado rojo Pues es bien sencillo, ¿no? Vamos a cortar los limones primero Cerramos el recado rojo El red red kite Le vamos a echar ahí unos centavos de limón Ahora sí vamos a proceder a mezclarlo Ya sea que lo mezclemos con una cuchara O lo mezclemos con la mano Que realmente Pues ahora sí que ¿Qué importa? Lo vamos a hacer con la mano Total No pasa nada Ni que fuera para venta O sea, pues ¿qué más, no? Mezclamos vigorosamente Entonces agarramos la sal Agarramos un puñito Algo ligero Más o menos como esto Por así decirlo Lo echamos Vamos a agarrar un poquito más Por cualquier cosa Vamos a agarrar un poquito de pimienta igual Esta espuma se da precisamente Porque lo genera la grasa Entonces lo que vamos a hacer Es quitar el exceso de espuma Lo ponemos en un recipiente Separado por así decirlo Para que ya después Pues lo tiremos Realmente esto ya no va Ya no va a generar ningún este ¿Cómo se llama? Ningún uso Quitamos la espuma como tal Pues ya dejamos un buen ratito Aquí el pollito Para que Este sacando su espuma Quitamos toda la espuma Que sea posible Le bajamos un poquito Al fuego De la preparada de aquí Del tomate con el chile catic Y la cebolla Lo echamos A la comida Vamos a aprovechar A ponerle lo que es La pimienta A la comida Vamos a ponerle un poco de pimienta Una hojita de orégano Vamos a ponerle dos ¿Cuál es el problema? Ahí está Agarramos una cucharadita De sopita norco Ahí está Vamos a esperar unos 10 minutos En lo que el pollo Agarre el sabor del caldo Posteriormente Ya lo vamos a A pasar a lo que es Mezclarlo con el recado rojo Ok Dejamos ahí un ratito Y ya en este punto Podemos comenzar a sacar Lo que son las piezas del pollo Porque ya debieron de haber Agarrado el sazón Ya una vez que está Medio sofrito Apagamos el fueguito Donde lo teníamos Y metemos Este Al calde Mezclamos con lo que es El El recado rojo Y ya terminamos Lo que nos quedó Podemos echarle al caldito Para que quede un poco rojo Necesitamos la leña Ahí está Lo vemos aquí del otro lado Ahí está el pollito asado Vean nada más Qué bonito Nos quedó Y pues ahorita Solo vamos a esperar Que hierva Vemos que los coditos Ya estén bien Bien cocidos Le falta un poquito de sal Arramos más sal Lo echamos aquí Un poco más Y Una pizca más Y listo Vamos a mezclar Hasta que agarremos El punto correcto De la sal Probamos nuevamente Probamos La neta Quedó muy bien Mi red pate Para el chef Y pues ya está listo Hemos terminado Con la comida Y ahorita les voy a mostrar Cómo queda ya servido Y aquí me puse Mi pollo aparte Me puse lo que es El hígado Porque a mí me gusta Comer el hígado Y pues naturalmente Está listo Para comer Vamos a probarlo La neta Está muy bueno Y pues sin nada más Que decir muchachos Espero que les haya gustado El video No olviden suscribirse Al canal Compartirlo Dejar sus comentarios De ustedes Cómo cocinan Qué tal en la cocina Naturalmente Un vasito de coca Nunca está de más Nos vemos En un próximo video En la cocina De Marquitos Adiós ¡Gracias!